bueno ya habéis visto cómo nos va a quedar así que vamos a empezar me compra un soporte de estos porque además mucho lo decía en los comentarios pruébalo pruébalo así que vamos a probarlo la primera vez que pinto con un soporte estos vamos a ver si me apaño vamos a empezar pintando la piel y para eso vale siempre utilizo bueno siempre para los orcos y tragos y demás este de necrotic flex de carne necrótica que es una especie de verde así muy muy pues eso de carne poder y demás y queda a mí me gusta mucho cómo queda vale ya sabéis que los colores pues a cuestión de gustos de cómo queráis la amillatura así que venga vamos a empezar bueno pues ya le hemos dado el color de la piel así que vamos a por el siguiente vale ahora vamos a ir a pintarle estas pieles que lleva aquí encima en un principio las voy a pintar de un gris muy clarito pero se me ha acabado y no me apetece hacer mezclas para ver si saco un gris clarito y demás así que vamos a improvisar un poco y vamos a utilizar este color que es amarillo desierto que creo que puede quedar bien porque así era también un aspecto como de muy usado y viejo vale porque es como una especie de tierra un color tierra entonces bueno que las pieles nuevas nuevas no van a estar y esta gente muy aseada no era así que lo vamos a pintar con ese color vamos a pintar pues todos estos ropajes y luego en las botas aquí veis como que salen también vale ahí esos pues no sé llamarlo las mismas pieles pueden ser así que eso también lo vamos a pintar del mismo color y como vamos a utilizar luego gamas de marrones y esto es una especie de marrón pues así también va a quedar pues con más sensación de conjunto así que vamos a ello vale pues ya está ya no lo voy a dar más como veis quedan partes oscuras pero tampoco merece la pena que andemos metiendo el pincel en todas ellas porque luego al echarle el último lavado que siempre oscurece se va a meter por ahí y todo eso no lo va a dejar muy oscuro así que tampoco y no le quiero dar más porque también aquí en las partes más blancas pues clarean un poquito y queda un poquito más clarito así que yo creo que así de momento lo veo bastante bien y vale así que vamos a por el siguiente paso el siguiente paso vamos a pintar los correajes por así decir vale sería pues toda esta especie de brazalete que lleva aquí que es como de de cuero aquí en las botas tiene aquí como estas correas que le sujetan la parte de adelante porque entiendo que esto es de metal aunque aquí parece que ya no lo tiene que lo tiene roto la leche que esas correías se las pintaremos también lo que parece ser la armadura de abajo tengo mis dudas de si pintarla de cuero que yo se la voy a pintar de cuero vale la venta de este cuero junto con estos bueno estas tiras de tela que caen por aquí por debajo de todo este cinturón y la parte de atrás vale y nosotros lo pintaremos una especie de color metálico viejo sucio así que vamos allá bueno pues ahí está vamos a por el siguiente paso el siguiente paso vamos a utilizar este color de hueso vale de esqueleto para pintar pues esto que lleva aquí que es como una especie de hueso le daremos un poquillo en los dientes y los colmillos y en esta mano en la puntita de los dedos vale porque parece que tiene ahí como garras no está muy bien definido pero bueno le damos ahí un pelín y listo así que venga vamos a ello que esto es poco listo vamos a por el siguiente paso bueno el siguiente paso va a ser pintar las botas menos esta parte de aquí era entera para esto aquí que acá en pico aquí pero está roto que lo pintaremos de metal pues el resto como de un marrón más oscuro vale cogido este marrón caoba que es un marrón más oscuro que el marrón ese de cuero así que venga vamos a ello bueno nos queda prácticamente todo lo que es la espada y todo este faldón aquí que es como un cinturón súper gordo de metal y estas protecciones ahí de metal esta está entera esta está rota parece que al menos y nos queda el mechón de pelo así que para el metal vuelvo a hacer lo mismo mezclo negro y dorado vale estáis dorado y estáis muy poquito negro y es la como queréis que os quede de oscuro si lo veis que todavía queda muy luminoso pues es un poquito más y así conseguimos un efecto de metal como viejo vale usado y poco cuidado y para el mechón de pelo pues vamos a utilizar este marrón que es todavía más oscuro demás bueno es muy poquito así que eso es un pelín así que vamos a ello vamos a empezar por las partes metálicas bueno ya está vamos antes de darle el lavado vamos a repasar aquí vale en las piernas donde se junta el faldón este metálico con la piel vale le vamos a dar un poquito en los bordes ahí con el color de la piel vale para que quede un poquillo mejor vale de definido vale y ya con eso le damos el lavado y en principio está prácticamente lista bueno ya está lista para para darle el lavado vale vamos a darle lo que sería el intermedio vamos a echarlo en lugar de echarle mucho 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 vamos a echar un poquito y vamos a ir viendo vale para no es que no la oscurezca demasiado vamos a ver y antes de eso he utilizado este color vale este bronce pulido para la espada y he acaricado un poquito lo que es el filo vale porque como es como un color parecido a este óxido que hemos hecho pero como más brillante bueno pues para las partes melladas ahí y un poquito en algún hueco y demás no creo que luego se vaya a notar mucho vale pero nada es acariciar un poquito el borde si mancháis un poquito más de lo normal que a mí me ha pasado por aquí pues he cogido el color que acababa de hacer vale y he repasado un poquillo extendiéndolo vale y ahora es que queda no como se tira un poquito ahí de creo que puede que vamos a ver vamos con el lavado y vamos a ver cómo va quedando bueno pues ahí lo tenéis ahora hay que esperar a qué a que se seque en la espada le ha dado muy poquito vale simplemente pasar un poquito del pincel una vez que ya casi no tenía porque el efecto ese con el cobre con el bronce parece que va a quedar chulo vale esto hay que esperar a que se se seque pero como veis pues te remarca todos los detalles y hace que quede muy chulo así que ahora mientras se seca y fuera de cámara pues le voy a pintar la peana que sabéis que yo la pinto negra como de que la voy a pintar negra y esperamos a que se seque para poder barnizarla y ver ya el resultado final ya está seca así que vamos a darle barniz yo siempre como ya comentan otros vídeos barniz mate porque me gusta el acabado mate vale ahí barniz brillo el que quiera porque le gusta más brillo pobre ya vale el barniz simplemente mojamos el pincel y hay que cubrir toda la miniatura bueno ahora ya es cuestión de que se que ya está prácticamente seca la miniatura yo creo que queda bastante chula vale para poder jugar y tenerlo en la mesa de juego que cuando aparezca un cortar pues temblemos así que ahora no olvidéis suscribiros al canal y no os perdáis ninguno de nuestros vídeos de pintura